con Gaby, Gaby, ya está lista y preparada. Gaby, ¿Cómo estás? Muy bien, contenta, feliz de estar con todos ustedes. Bienvenida. Bueno, pues, vámonos, vámonos con las llamadas. Vámonos con las llamadas. Perfecto, tenemos a Eli Vélez, dice, ¿Me irá bien en Nayarit? Bueno, aquí me dicen las cartas que te irá muy bien, sin embargo, debes de cuidar mucho tus palabras, por supuesto, este, tienes triunfo, te veo familia, te veo amigos, te veo copas, y te veo muchas sorpresas. Perfecto. Pregunta Maritza sobre el amor y trabajo. Bueno, Maritza, aquí eres una persona sumamente alegre, ¿Sí? La las amistades y la familia te prefiere cuando estás de buena, porque también cuando estás de malas, este, guau. Aquí me marca también las cartas que te viene trabajo, eres sumamente trabajadora y tendrás la comunicación de un algo que vas a arreglar familiar y lo vas a arreglar muy bien, felicidades. De Yanira Lario sobre el trabajo y economía. A ver, de Yanira, aquí me marcan las cartas que tienes tu carácter, tu familia también te quiere mucho, eres alegre, y tienes chicos así, no sé si seas maestra o manejes personas, pero aquí te veo varios muchachos, te veo triunfo, te veo dinero, y vas a comprar algo que tanto deseas. Karen Martínez pregunta respecto a su economía. Bueno, Karen, aquí me marcan las cartas que tú de firmeza tienes triunfo, eres un regalo de Dios para todas las personas, hay una persona que te quiere, te piensa, te piensa sexualmente, y también te viene amor. Katia Ramos pregunta, ¿Berenice se casará este año? Bueno, vamos a ver si Berenice se casa. Aquí me marcan las cartas que pronto no, pero me marca tiempo y sí se casará. Berenice será casada y vivirá en otro lugar. Marta Naranjo, ¿saldré embarazada este año? Bueno, Martita, aquí me marcan las cartas que por lo pronto no. Tú sufres mucho por eso. Tenemos que abandonarnos a Dios, cuando Dios quiere, así es. Yo digo que si te embarazas un día, un mes, un año, con triunfo tienes que visitar un médico. Esperanza Vargas, sobre el amor y trabajo. A ver, Esperancita, aquí me marcan las cartas que eres una persona muy alegre, vas a viajar este año, vas a tener triunfo en cuestiones de dinero, hay una fiesta muy linda que tienes y por supuesto también podría salir embarazada. Y por último tenemos a Lupita que pregunta, Marcos, piensa en mí. Bueno, aquí me dicen las cartas que Marcos es una persona muy complicada y a veces piensa en puro trabajo, sin embargo, sí te piensa a veces y te piensa para bien. Perfecto, muchísimas gracias, Gaby. Gaby, Gaby, nos ibas a dar a conocer lo del karma, ¿qué entendemos por karma? Bueno, muy bien, amigos, el karma es este, es acción. Recordemos que el karma, aunque nosotros vivamos en una cueva, siempre vamos a tener karma, porque el karma es acción, es palabra y es pensamiento, o sea, si muchas veces uno dice, pues nada más lo que hago es lo que me va a hacer karma. No, también lo que pensamos, lo que pensamos y lo que hablamos. Entonces, este, hay que procurar tener paz interior, libertad espiritual, para que uno busque la felicidad, como dice Buda, la felicidad es, no es el camino, sino el camino es la felicidad. Entonces, este, vamos a ver nosotros que, que hay mucho, mucha polémica sobre el karma, entonces, el karma son nuestras acciones día con día, momento a momento, instante, cada instante que nosotros pensamos, hablamos, y peor, si hacemos acciones malas, pues lógicamente tenemos karma, vamos creando un karma, si tenemos karmas de vidas pasadas, que no tengamos karma en esta vida. Cuidado con las acciones negativas. Ajá, las acciones, el pensamiento, también, y también las palabras, hay que tratar de pensar muy bien, hacer cosas buenas, y tratar de ser mejores seres humanos. Chica, WhatsApp, teléfono, por favor. Claro que sí, es el treinta y tres, once, setenta y seis, cincuenta y uno, diecisiete, y recuerden, soy chica, WhatsApp. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero terminó el tiempo!